¿Qué pasa chavales? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de VlogsFruits Y en el día de hoy estamos por el primer océano Porque voy a hacer un vídeo de cómo obtener todos los accesorios Que se pueden conseguir en este océano También lo haré con el segundo océano Y también lo haré con el tercer océano Porque justamente hace poco hice un vídeo consiguiendo el último accesorio que me faltaba Así que yo creo que va siendo ahora un poco de enseñarles cómo obtener cada uno de los accesorios Que por cierto, en este vídeo también te voy a estar diciendo cuál es el mejor accesorio para el primer océano Y cuál te recomiendo que utilices para empezar en el segundo océano Así que, oye, suscríbete al canal, deja un like, un comentario Y apoya mucho este tipo de vídeos si quieres más contenido, así un poquito más de guías El primer accesorio que podemos conseguir y sería comprándolo es la Black Cape Capa negra, es de los primeros accesorios que podemos conseguir en el juego y se ve de esta forma No sé, a ver, no es que sea estéticamente bonita Pero, oye, es una capa que no está para nada mal Y vamos a ir rápidamente a Marineford porque aquí es donde se puede comprar por 50.000 Belis Así que si tienen 50.000 Belis, pues que sepan que se lo pueden comprar Vale, ya estamos por aquí, por Marineford, vale, por la isla de la Marina Que aquí los enemigos, ¿a qué nivel son? Un momento, solamente para comprobar Los enemigos son nivel 120, así que realmente llega bastante pronto a este sitio Y nada más llegar a este sitio, te recomiendo que en la primera torre esta Es donde se compra lo que viene siendo el accesorio Voy a volar aquí arriba, vamos a soltar rápido Y a ver si llego con saltito, ¿no? Si llegamos, ¿vale? Pasamos por aquí Pues en esta bajada, si nosotros nos dejamos caer Vamos a llegar a un NPC que se llama Parlus Este NPC de aquí, si le hablamos, nos va a vender esta capa Ya yo la tengo, así que bueno, aquí me lo dice, ¿vale? Que me vende la capa por 50.000 Belis, ¿vale? En este caso ya yo la tengo, así que no voy a estar pagando A ver si me va a robar ahora mismo 50.000 Belis de nuevo Lo que te aporta esta capa sería lo siguiente 100 de energía extra, 100 de salud extra Y 5% de daño en todos los ataques Es decir, en estilo de pelea, en fruta, en armas y en espada Así que sí, se podría decir que es uno de los mejores accesorios Del primer océano, sobre todo para empezar Pero antes de irnos de la isla de la marina Tengo que decirles que hay otro accesorio que se puede conseguir en este sitio Y sería el siguiente El abrigo en español Y bueno, que sería lo que viene siendo la capa del vicealmirante ¿Vale? Esta capita de aquí que me la voy a poner para que vean cómo queda Queda bastante top, o sea, de diseño Es de las que más me gustan por cómo queda Y también se consigue justamente en esta zona Con este boss de aquí Si lo derrotamos Hay una pequeña probabilidad de un 10% creo que es De obtener su capa Así que nada, vamos a derrotarlo aquí rápidamente Ahí estaría No nos la da, obviamente, porque es difícil que la dé Esta capa lo que te proporciona es 200 de energía Y 10% de daño a melee Pero es que la otra te da 100 y 100 Y aparte te da un 5% de daño en todo Es que son muy, pero que muy rentables Y es la más fácil de conseguir Si cuesta mil bellies, ya la tienes El siguiente accesorio que vamos a obtener Sería para usuarios de espada Si utilizas mucho el tema de las espadas En el primer océano O te quieres especializar En las espadas, en Bloxfruit Desde el principio Si eres usuario de espada Este es tu accesorio Y para ello Vamos a tener que ir Al desierto que no sé dónde estaba Es decir, lo estuve buscando así de lejos Y no sé dónde se ubica el desierto Pero bueno Cuando lo encuentre Pues les digo qué accesorio es Vale chicos, ya encontré el desierto No encontraba el pico de la pirámide Pero justamente lo encontré ahora Mientras giraba en otra isla Y bueno, estaba un poco oculto Por eso no lo veía, vale Porque se oculta detrás de esta Y desde la marina Pues no lo ves Pero bueno Aquí a esta isla Realmente accedes mucho antes Que el anterior Porque aquí los enemigos Son nivel 60 Lo que pasa es que este accesorio Lo dejé un poquito más atrás Porque el otro es mucho más importante Que lo consigan, vale Y bueno, este accesorio Se encuentra justamente por aquí Yendo a la zona de la pirámide Vas a encontrar un cofre A lo mejor no está el cofre Porque se lo llevo a alguien Pero bueno Si pillas este cofre Aquí se abre Como una especie de Lugar secreto Vale, si nos dejamos caer Por este lugar A ver Ahí está Y acercamos bastante la cámara Vamos a ver Que hay como una especie De pasadizo secreto Que si lo seguimos Y llegamos Hasta el final Y saltamos Vamos a llegar A esta especie de guarida Donde se encuentra Hassan Hassan Te vende Un accesorio Por Te lo pone aquí Vale, no No te lo pone aquí Pero bueno El accesorio te lo vende Por 150 mil De bellis Pero necesitas tener En la zona de estadísticas En esta parte de aquí Necesitas tener 300 puntos de espada Es decir Que este accesorio Está dirigido Para usuarios de espada Y sería el siguiente Para que lo vean por aquí Para que vean como queda Aunque bueno Yo con mi pelo La verdad es que no se va a notar mucho Sería este de aquí Sombrero de espada Y nos lo equipamos Y bueno A ver Con mi pelo Pues obviamente No se ve prácticamente nada Y este sería el gorro Y te da un 10% Más de daño en espada No te da más nada Así que si no eres Un usuario de espada Este accesorio Bueno Lo puedes pillar Para coleccionar Pero No te lo pongas El siguiente accesorio Que vamos a ir a buscar Sería en la prisión Que se encuentra Exactamente para allá Vale Y bueno Esta de aquí sería la prisión Por si no la conocen Yo que sé Por si están empezando En el juego O lo que sea Esta sería la prisión De lo que viene siendo El primer océano El accesorio Que les voy a decir De obtener Es el que tiene puesto Este NPC de aquí Este boss Tiene una capa Rosada Puedes que sepas Que esa capa Te la atropea Al derrotarlo La capa A ver No es que sea muy allá Ahora les explico Un poco lo que hace Vamos a derrotarlo primero A ver si la atropea Me la voy a poner por aquí Para que vean como queda Y bueno Vamos a derrotarlo rápidamente Voy a darle aquí No hace falta hacer mucha cosa En verdad Ahí está Derrotado No la atropeó Pero que sepan Que esta capa Tampoco la recomiendo mucho Vale Es cierto que te da 200 más de vida Pero solamente te da Un 10% de daño En armas O sea Esta capa Está basada En daño de armas O sea si vas con el tirachina O vas a hacer un poquito Más de daño Si yo me vengo aquí Por ejemplo Y le doy a este Le pego 96 Y si me la quito Le pego 88 Como ven Es un accesorio Que te da daño de armas Que pasa Que nosotros Jugando a esto Rara vez Te vas a poner Un accesorio Que te de daño de armas Porque No usas el daño de armas El siguiente Asesorio Que les voy a decir Creo que si puede Valer la pena Vale Creo que si puede Valer la pena Ahora les digo el porqué Pero se encuentra En Skypiea No se encuentra En la parte de arriba De Skypiea No No se preocupe Se encuentra En la parte de abajo Así que vamos a ir Para allá volando Rápidamente Con la fruta de luz Y bueno En Skypiea Se encuentra El accesorio Justamente aquí En la zona De este castillo Es donde vamos A tener que llegar Para conseguir El siguiente accesorio Les digo Ya he hecho un vídeo Con este accesorio Porque creo Que valía la pena Y sería El siguiente Si me voy a ítem Lo vemos por aquí Anillo de Tomoe Este accesorio Les voy avisando Da un 10% De daño de fruta Que eso la verdad Que si vale la pena Porque normalmente Cuando estamos En el primer océano Solemos usar Mucho daño de fruta Bueno estaría Por aquí arriba El NPC Que te lo vende Vale saltando Al castillo este Pues aquí se encuentra El NPC Que se llama Yossi Que si hablamos con él Nos lo vende Por 500.000 Bellies No se porque me dejan Comprarlo de nuevo Pero no quiero gastar Bellies a lo tonto Pero bueno Lo podemos comprar Por 500.000 Bellies Siempre y cuando En estadísticas Tengamos 200 En melee Es decir 200 puntos De estadísticas En combate Mínimo La Z 2.911 Y si me pongo El asesorio A lo mejor Lo mato antes Y si me pongo El asesorio 2.911 A 3.202 La diferencia De daño Es bastante Como ven Porque la verdad Que un 10% De daño Más Para farmear Viene bastante bien Porque farmeas Mucho antes Y llegas antes Al nivel máximo Uno de los últimos Asesorios Se consigue En la fuente Vale Ya hemos llegado A la fuente Vamos a dejarnos Caer por aquí Y vamos a ir A la zona esta De la entrada Que es por donde Se entra Para hacer las misiones Y demás A ver El asesorio Que se puede conseguir Aquí Ya lo enseñé En un vídeo Hace poco Pero bueno Lo vuelvo a recordar Por si no lo has visto Sería este de aquí Tonos frescos Como he dicho Le he dedicado un vídeo Cuando me lo pongo yo En esta skin No se ve Pero se ve El pico de la gafa Aquí Y se ve El otro pico De la gafa Aquí Pero bueno Que no se aprecia Y este asesorio Se consigue Derrotando A este boss De aquí Que sería El cyborg Vale Aquí lo derrotamos Y ahí estaría Derrotado No suelta El asesorio Pero Bueno Que sepan Que este es El mejor asesorio Del primer océano Y con el que Les recomiendo Que vayan Al segundo océano Este asesorio Es el mejor Para empezar En el segundo océano Y solamente Se lo deben quitar En el caso De que consigan En el segundo océano Las gafas de swan Y bueno Este asesorio Lo que te da Sería lo siguiente 100 de energía 100 de salud O sea Ya es exactamente igual A la capa Esta negra de aquí Solamente por eso Vale Te da Un 7,5% De daño En todo Es decir Estilo de pelea Fruta Armas y espada Y te da Un 17,5% De velocidad Es decir De velocidad De movimiento Y antes De decirles Que asesorio Les recomiendo Para subir rápido De nivel En el primer océano E incluso Empezar en el segundo océano Quiero decirles Que hay dos asesorios Secretos Que se pueden conseguir Desde el primer océano Hasta el segundo océano Hasta en el tercero O sea Se pueden conseguir En todos los océanos Estos dos asesorios Secretos Entre comillas Y digo secreto Porque mucha gente No lo sabe Y seguramente Tengas uno Pero no tengas el otro Y son los siguientes El primero de todos Sería el sombrero De Usup Que es el único Que tengo yo Este asesorio Se consigue Cuando eres pirata Con más de 250.000 De recompensa Y derrotas A otros piratas De tu mismo nivel Más o menos Cuanto antes Los consigan Mejor Porque al principio La gente Es como un poquito Más fácil De derrotar Y el otro asesorio Que me falta Que no lo he obtenido Aún Sería La gorra De Marina Este asesorio Solamente se puede obtener Cuando tienes 250.000 De honor Como marine Y derrotas A un pirata De tu mismo nivel ¿Vale? O del mismo honor Más o menos ¿Vale? Y bueno Voy a decirles Lo que da cada cosa El sombrero de Usup Da solamente 7.5% de daño De armas ¿Vale? Solamente de armas Y un 15% De reducción De tiempo De utilización De los ataques De armas ¿Vale? O sea Yo si tiro Por ejemplo La Z Pues si tengo El gorro puesto Se me va a cargar Antes que si no Lo tengo puesto Y la gorra De la Marina Te da Un 7.5% Más De daño En espada Y armas Que esto es muy bueno Porque Hombre Cuidado Espada si se usa Las armas no Pero las espadas si Y un 10% De enfriamiento En pistolas Y armas Es decir Que se recargan Ante las habilidades De las armas ¿Vale? Estas habilidades de aquí Pues se van a recargar Antes si tengo El gorro de la Marina Si no lo tengo puesto Sinceramente nosotros Cuando estamos en el primer océano Queremos subir al segundo océano Cuanto antes ¿Vale? Porque queremos hacer tradeos Queremos empezar a hacer raids Queremos empezar a despertar frutas Y todo eso ¿No? Vale Pues lo que deben priorizar Es Subirse el daño De lo que más utilicen ustedes En este caso Si utilizan daño de fruta Como puede ser Utilizar la fruta de luz O la fruta de hielo O la fruta magma O lo que sea Que son las más recomendadas Pues se tienen que poner El anillo de Tomoe Da igual Sacrifiquen vida No pasa nada Y utilizan esto Para tener un 10% más de daño Porque se nota el daño Una pasada Si son espadagines ¿Vale? Y utilizan daño de espada Haciendo Buda O lo que sea Pues utilicen el sombrero De espadagin Y después Pues oye Lo siguiente Pues ya sería Ponerse No sé La capa negra Así que nada chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero les haya gustado Ya saben que me dar un like Comentario Suscribiros a canal Si nos dan Y nos vemos En la próxima Venga Chao